Bounce Antes que nada quiero felicitar al Cobite por sus 30 aniversarios Fui alumna del Cobite 68 de la generación 2015-2017 Fui campeona de oratoria ganando el primer lugar y después me fui lo que fue en Jalapa Felicito a todo el plantel educativo de 68 porque siempre se ha dicho que los maestros forman a los alumnos Y es cierto, el Cobite forma a jóvenes perseverantes y aguerridos que poco a poco hemos ido luchando por nuestros sueños Actualmente yo estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Itzmoamericana También trabajo los sábados pues estudio Especialmente quiero felicitar a mi coach que me forjó y que me dijo que los sueños sí se podrían hacer realidad si trabajábamos juntas Familia Cobaeb, soy Angelio de Lecaro Jiménez Aquino, egresada de Cobaeb 68, Faxacoalco 2 Y quiero felicitar a Cobaeb por sus 30 años de impartir la educación Muchísimas felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!